Septiembre es el mes nacional de la preparación y la Oficina de Servicios de Emergencia quiere recordarle que una de las formas más fáciles de preparar a su familia para las emergencias es crear un kit de suministros de emergencia. Su kit de suministros de emergencia debe tener suficientes suministros para sustentar a su familia hasta 72 horas después del desastre. Debe incluir comida, agua, botiquín de primeros auxilios, una linterna, baterías adicionales y una de las cosas más importantes es un radio de batería o de cuerda. Esto es porque si se corta la luz por un periodo prolongado y su teléfono celular no funciona, aún puede escuchar alertas de emergencia que llegan a través de las estaciones de radio locales. Para obtener una lista completa de qué incluir en sus kits de suministros para su familia o para obtener información sobre cómo se notificará durante las emergencias, visite ReadySlow.org.